ok chat en el día de hoy vamos a hacer lo siguiente voy a estar probando las armas de ustedes pero con las recompensas del canal que ustedes acaban de comprar varios de ustedes compraron una recompensa que costaban 600 puntos del canal los puntos se consiguen viendo el directo completamente gratis en mi directo de twitch si la escojo voy a marcar como completado si no la escogemos vamos a rechazar y les devuelvo las guanábanas ok ya tenemos a joseph diciéndome que provee la ra 225 me encanta esta arma esta arma está buenísima m1 garand hemos probado la m1 gran ok la ra 21 y me encanta construirla de esta forma se mueve absurdamente rápido tiene mucho movimiento como lo tenía la arma guerra hace un tiempo atrás y le vamos a decir radio ahora en adelante porque no se empezó a olvidar el número vamos allá que tenemos para jugar hoy renacimientos regulares yo estoy seguro que hay muchas personas en texto bien feliz de que pueden jugar renacimientos de la verdad que si deja en los comentarios si te molesta que activision saca el modo de juego de renacimiento toda la semana esta es la rap esta es la rap mira la rap mira lo rápido que me muevo mira lo rápido que me muevo a esa distancia claramente no tienen la percepción pero mira lo rápido que te mueves mira 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 está roto eso está buenísimo todas las armas deberían poder hacer eso el juego fuera siete veces más divertido y no pueden poner verdad por dos semanas ellos sacaron caldera cogieron el fire de verdance lo pusieron en el zafacón y lo borraron del recycle bin y ahora no hay forma de recuperarlo así que adiós verdance ellos dijeron espérate pero apex apex tiene dos mapas a la misma vez apex tiene tres mapas a la misma vez donde está verdance eso tú mandaste a borrarlo la semana pasada y botaron a alguien ahí no 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 que tú te crees señor estás manqueando porque no hacen una jersey joseph 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 ya yo tengo un merge desde hace 50 mil años que llevo esperando y no ha llegado ese merge está hecho para poner en fin lo que conocemos como super pr que es un branding puertorriqueño nos vamos a estar separando de la del branding puertorriqueño de los colores de la bandera de todo eso nos vamos a estar separando pronto es demasiado rápido es demasiado rápido para mí ese es el meta de la smg ahora mismo armas que te permiten moverte bien rápido mientras disparas ese es 100% el meta en estos momentos y no solamente eso también realmente tienen el daño realmente esta arma tiene tiene el daño para competir tiene el daño 100% para competir así que no es solamente por el movement es una combinación de todo para solitario esta arma es meta true alex me está pidiendo la m1 garante esta es la m1 garante que vamos a probar yo te cubro señor te tengo te tengo señor quédate ahí no te muevas yo sé que te fuiste al baño un momento estás haciendo tus necesidades tranquilo señor te tengo ay mamá no ok tengo aquí abajo que no lo veo no te estás señor no te veo huuuuuuuu espérate este es el tipo que estaba aquí esto es el tipo que está afk Ay, mamá. Es difícil dar esos tiros. Queda una persona. Esta persona sabe dónde yo estoy. ¡No! ¡Estaba clipeando! Se me olvidó enseñar la pantalla, pero mencioné la visón y el bullfrog de Monster. Esto también puede ser bueno para un video de probando armas competitivas, compitiendo. Esto puede ser buenísimo para eso, así que no lo voy a usar en el video de hoy. Pero la que vamos a estar usando es la clase de Joseda con la AK-74U modo fusil. Y ya. AK-74U modo fusil. Ok, el retroceso es muy bueno. El retroceso es muy, muy bueno. Ahora, no creo que tenga el daño para competir a largas distancias, pero... Ok, cogimos la clase. No puede ser. Dios mío. Todavía no he roto placa. Es que las SMG no son buenas para largas distancias por el daño. También es que estoy fallando muchos tiros, pero... ¿Qué tenía esta persona? Una carabina Cooper. Probablemente la mejor AR para largas distancias en solitario. Uno de vidas. ¿Debe estar subiendo? ¿Tienes que estar subiendo? ¿Estás a uno de vidas? ¿Te subo por acá? Y si probamos, Hauer STG. STG a cortas con la Hauer. Y en Luis Torres, Sky C. Ok, todavía es fácil de controlar. Todavía es muy fácil de controlar. Me gusta. Entonces, la Hauer... No tengo nada que decir sobre la Hauer. La Hauer sigue siendo la vehicle. Yo sé que el pana me dio unos accesorios específicos, pero ya... Ya yo me he vuelto en un super creyente de mi Hauer. La única forma correcta de construirla es de la forma que yo la construyo. Así que no voy a estar probando más nada. ¿Dónde tú estás? ¡Ay! ¡Oh! ¡La escucho! ¡Ay, mamá! Cometiste demasiados errores ahí. Me trajeron una chinita. Vieronla ahí en la pantalla. Bueno, en el país de la mayoría de ustedes le dicen naranja. En PRS le dice china. ¡Ah! Muerto el pollo. Muerto el pollo. Muerto el pollo. Muerto el pollo. ¡Que yo escucho! ¡Que yo escucho! ¡Diablo! ¡Tú estás ciego, señor! ¡Tú estás bien ciego! ¡No! ¡Diablo! ¡Cometiste un error demasiado grande ahí, señor! ¿Qué tú hacías? Tenías que correr por la esquina. No así como un loco. ¡Oh! ¡Respetáis! ¡Respet! ¡No! ¡Me caí! ¡Ay! ¡Mi puntería! ¿Qué le pasa? ¿Una acá de Modern Warfare? ¡Oh! Ya, esta es la clase. Esta es la clase. Ustedes verán. No estoy trolleando. Esta es la clase. 30 balas, baby. Y mucho daño. Mira eso. Se me hizo difícil contraberra. ¡Ey! ¡Mira eso! ¡Mira ese daño! Y recarga rapidísimo. ¡Mira, mira, mira! ¡Wow! Ya terminé. ¡Asúmate, que te cuentes! ¡No! ¡Uf! Recargamiento rápido. ¡Coger a acá! ¡Coger a acá! ¡Y hacer miniatura! ¡Estamos entre los mejores cinco! ¡Piérselo a un santa! No me acuerdo cuál es el botón. ¡Ese no es el botón! ¡Uave, enemigo activo! ¡No me acuerdo cuál es el botón! ¡No! ¡No! ¡Esa funciona con el reloj! ¡Esa funciona! Tener dos misiones a la misma vez está muy difícil, chaval. Muy difícil. ¡Esa funciona con el reloj! 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 ¡Gracias!